Es Navidad y en J.J. La Greñúa tenemos de todo para ti. Es momento de que vengas aquí a J.J. La Greñúa para que puedas amueblar y decorar tu hogar. En esta ocasión, por motivo de la Navidad, hemos llenado nuestro local con las mejores mercancías. Todo lo que buscas para decorar, para colocar este detalle especial en ese rinconcito de tu hogar, lo puedes encontrar. Modernos juegos de muebles, todo tipo de cojín, todo tipo de florero, todo para decoración de tu hogar aquí en J.J. La Greñúa. Lo puedes encontrar. Deja ya de preocuparte por qué atuendo usarás en esta Navidad. Y es que todo lo que necesitas para vestir de forma elegante, casual o a la moda, y todo lo que buscas para complementar tu vestimenta, aquí también lo encontrarás. En J.J. La Greñúa tenemos gran variedad de ropas. También tenemos todos los zapatos que puedas imaginarte. Juegos de tenis en todas las marcas y todos los colores. De todo y para todos en un solo lugar, aquí en Igüey lo puedes encontrar. Es que somos J.J. La Greñúa. Deja ya de preocuparte. Todo lo que buscas aquí lo encontrarás fácil y sencillo de llegar. Carretera Mella, muy cerca de ti, muy cerca de todos. Todo lo que buscas para el hogar, para amoblar y decorar y para ti. Obviamente también para los más pequeñitos del hogar, lo encuentras aquí en J.J. La Greñúa.